Bueno, señores, le voy a seguir mostrando algunos de los aspectos de esta investigación. Los imputados William Lisandro Rosario Ortiz y el señor Dicen, eran prácticamente socios, dice, además de la relación laboral que tuvieron en Fena Banca, se mantenían una sociedad con la empresa Grupo Empresarial Dominicano, GEDON. Pueden ir a la página 11 que ahí está. Dice, esa actividad de esa empresa es la lotería. O sea, el administrador de la lotería con banca, con actividad de lotería, o sea, hay un fallo más grande que tiene que ver con los conflictos de intereses de la gente que se designa. Por favor, página 11, está la fotografía de ellos participando. Entonces, ¿cuál es la fundamentación que tiene? Primero, que se hizo una asociación criminal con el objeto de realizar de manera fraudulenta parte de los sorteos de la lotería. Convirtiéndolos, convirtiéndose los imputados en estafadores de sueños de miles de dominicanos. Yo no sé si pueden ponerme la imagen del proceso. Yo lo mandé. Es ahí, ahí es. Bajamos debajo de eso. Ahí es que está lo que dice de ellos y voy a seguir con ese punto siguiente. A, B, C y D. La referida asociación criminal planificó la operación fraudulenta varios meses antes de su materialización, desde antes de la designación del imputado Dicen. Como administrador general de la lotería, se hicieron encuentros con el objetivo de tener acercamiento con empleados de la entidad e imputados que participaron en los hechos para darles garantía de que serían el designado como administrador y de lo que implicaba para la realización de las maniobras fraudulentas la designación del señor Dicen. Se perfilaron y escogieron de manera estratégica a cada uno de los miembros de la red dentro de la lotería nacional. Se estudiaron sus perfiles en función de la necesidad. Es decir, yo necesito un camarógrafo, lo tengo. Yo necesito una locutora, la tengo. Yo necesito un moviliente, lo tengo. Yo necesito un inspector, lo tengo. Yo necesito, así fue que ellos organizaron. Hasta necesito un chofer para que se comunique con el novio, lo tengo. Entonces, en cada participante, para los participantes externos, primó el criterio de la experiencia que tenían en juegos de azar y la factibilidad para hacer grandes jugadas sin llamar la atención. Fueron realizados múltiples encuentros en los que participaron la gran mayoría de los imputados, encuentros realizados para ensayar el sorteo fraudulento. El mismo incluso era grabado con el objetivo de corregir los posibles errores que se veían en los ensayos. Una escuela, oye, una escuela, casa de teatro, bueno, haciendo formación de gente. Fueron realizados múltiples encuentros, bueno, se utilizaron los bolos reales de la Lotería Nacional para realizar los ensayos del sorteo fraudulento y darle mayor realidad. Se simularon las tómbolas y se utilizaron micrófonos proporcionados por el entramado criminal. El 10 de abril del 2021 era la fecha escogida, pero, vengan conmigo, como saben, el 10 de abril le falló porque no quedó la persona destinada a sacar el bolo. Entonces, dijeron, no, no podemos porque era otra persona no vidente. Dice, si seguimos bajando, por favor, se hicieron jugadas millonarias en decenas de bancos nacionales y en el mercado negro, porque no son legales, de los jugadores de lotería dominicana que se realizan en países donde hay población dominicana, una importante población. Se hizo en España y en Estados Unidos, entre otros países. Se designaron miembros de la estructura criminal en el exterior para que fueran los responsables de las jugadas y de cobrar el producto. Y luego mandaron de aquí a recoger el dinero. Se les pagó soborno a empleados de la Lotería Nacional para que participaran en la maniobra fraudulenta. Esos pagos fueron en efectivo y el Ministerio Público ha recuperado parte de ese dinero. Se trató de contaminar la investigación con la interposición de una querella por parte del principal procesado, el administrador. Querella que posteriormente fue cambiada por una denuncia y se le dio información falsa a los fiscales investigados con el interés de crear falsos positivos o de entorpecer las investigaciones. Ustedes saben lo que es, vengan por acá falsos positivos, es culpar a alguien que no es. De hecho, él canceló a todos los no videntes. Como que ser no vidente era lo que te hacía delincuente. Porque tú puedes tener un no vidente delincuente, pero el ser no vidente no te convierte a todo. Es como que en una empresa estén trabajando ocho hombres y ocho mujeres, uno de esos hombres comete un delito y tú canceles a todos los hombres. Todos los hombres cancelados. Porque uno hizo, no, uno hizo eso, pero vamos a ver los otros siete. Y lo mismo puede ver una mujer implicada, porque no, o sea, no tiene que ver. Y ser no vidente no era una situación, ustedes recuerdan que ellos protestaron, los cancelaron a todos. Él hizo mucho hallante, como el que se hacía en la lotería, mucho hallante de última hora, mucha vuelta maravillosa, una rueda de prensa, decir muchas cosas, muchas cosas. Bueno, la gente generalmente cuando está en esos temas te hablan así. Eso es como la gente que usted encuentra en la calle que le transforma un pedazo de metal en oro. Y te comienza, no te deja pensar, no te deja pensar, te habla, te habla, te habla, te habla, te habla. Te habla y tú te vuelves loco. Y cuando tú vienes a ver, saque, saque el dinero, usted saque el dinero para salir de eso, porque uno es como una carcoma. Tenga el dinero, tenga, vamos a multiplicarlo. Y lo multiplica. Y cuando tú dices, pero bueno, ¿qué fue lo que me dijo? Así estaba el administrador, lo único que con el pueblo dominicano. O sea, con una rueda de prensa en forma, mire, señor, nosotros, señor, aquí. Y nombró a quien descubrió el fraude, lo nombró de que es jefe, ayudante de inseguridad, con 30 mil pesos mensuales. A ver si lo conformaba con eso, ¿no? Pero está documentado, eso hay que leerlo, son 85 páginas. Como todos los procesos que ha presentado el pulpo, el coral y este, esto es un nuevo bingo. Porque si el coral, que es un proceso tan complicado con militares, con inteligencia, esto fue burdo, esto fue dejando. Cuando llegaron a las casas, en una de las casas encontraron un escrito que decía, Valentina podría no tener como la habilidad porque el bolo, no puede tener dos bolos, por eso se decidió. Entonces, narraba con su diario, ¿no? Parece que le estaba escribiendo a alguien. Y decía todo, quién dijo que sí, que el sorteo se realizara, quién dijo que no, cómo fue que se hizo, dónde fue la reunión, todo escrito. Y el allanamiento se hizo ahora. Y fueron y ahí en ese escrito estaba todo. Y encontraron las imágenes. O sea, eso yo lo veo bastante claro. Lo que no está tan claro, miren, ese caso está más claro que el tema de la lotería en República Dominicana y los juegos de lotería. Aquí hay bancas en todos los lugares y eso es proliferando y proliferando y son dueños ahí, empresarios y gente vinculada al mundo político. Entonces, eso aquí hay que limitarlo. Y todo lo que violaron, todos los espacios y todas las que están irregulares, eso deben cerrarlo. Y lo que no pagan impuestos, debe ir impuestos internos y verificar y todo eso. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Vamos a hacer un cambio, sigo con más. Todavía no comienza esa audiencia de preliminar para conocer de las medidas de coerción. Están pidiendo prisión preventiva contra este grupo, quitando al no vidente. Aunque probablemente algunos colaboradores, como es la locutora, finalmente le cambian esa solicitud porque el Ministerio Público puede hacer lo que hizo con Girón. Cuando dio el giro ante el juez, el giro hay que darlo ante el juez. Cuando dan los giros, ante el juez. Entonces le cambian la solicitud y le dicen, bueno, vamos a dejarlo en la casa o lo que sea. Pero hasta entonces no. No pasa, perdón. No ocurre. Voy a ir a la pausa y regreso de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!